Muy buenas gente, ¿qué hay? Pues bienvenido a otro vídeo de la campaña de Astragoth Mano de Hierro, el legendario aquí en Imperio Inmortales y nada, habíamos dejado pues que estábamos reventando un periodo a los pies verdes, pero tiene el guac activado y la verdad es que está haciendo un buen porculín por desgracia por aquí Astragoth, pues no pudo hacer la emboscada a ver que ve, esto solo lo asalto, así que no me interesa después tenemos unidad reclutada para todo este hombre, perfecto y eventos buenos, como veis la emboscada pues no sale mal, lo cago en una putada, pero bueno se han cagado por aquí a Aberland voy a la guerra de esta gente, ok voy a jugar para los perretes hot goblins me da igual la verdad que no me han encontrado a esta gente, que no sé si es bueno o malo bueno, bueno, bueno no hemos hecho caravana, no sé qué está haciendo con la caravana ahora mismo, estamos yendo uh, ah no vale, queda un turno, queda un turno nada, no he hecho nada queda un turnete como veis tenemos la economía un pelín desatendida pero bueno, a ver si esto después de vamos a decir ya que por aquí ya empiecen a traernos esclavos acá ya vamos a hacer esto de aquí, cuanto podamos y ahora mismo no voy a hacer nada porque vamos a hacer esta batalla del tirón que como veis no sabemos lo que tienen por aquí y eso me da mal rollo por cierto, tú tienes esto que eso es bueno para héroes, es verdad es decente para héroes y esto también es decente vemos que tienen nuestros héroes de objetos que vamos a empezar a ponérselos a ver, armadura no tengo ninguna loco, quitando esta M ah, por cierto, está defensa contra los proyectiles no sería tan malo que se lo diga a este hombre además se lo diga de 5 defensas ¿sabes qué? quédatelo tú que se lo ponga este hombre después espada, tenemos la espada de reliquia sí no hay mucha gran cosa tenemos por aquí que trae más protección prefiero creo yo resistencia física para este hombre sí, vamos a darle esto mejor aquí que tenga más resistencia física creo que tienen poco ataque más y color rollo ahora mismo así que tontería por cierto, tú tienes esto no sé si vale la pena que tengas tú esto y objeto hechizado ¿tú tienes algo que dé miedo y todo eso? yo creo que no, ¿verdad? pues como no tengo nada de eso quédate tú esto creo que es tontería que lo tengas tú creo que tú sí causas algo de eso a ver que vea vale, no tiene nada de ese atributo vale, ok eeeeh uuuh no, pero esto le da mucha salvación especial vale, prefiero que tenga el que tiene ahora mismo no me interesa esto sí me interesa y esto es una M vale, veamos contigo marruna por desgracia armadura tiene 100 prefiero que lo tenga gordus o armadura eeeeh, de arma si lo veo bien ¿resistencia? o... ¿a todos los daños? o... física no tiene ninguno de los dos así que da igual lo que le dé así que vamos a darle con... con física porque no tiene nada de esta gente magia como digo así que vamos con eso eeeeh veis como tiene ya miedo de darle esto de aquí y... por lo menos nada auxiliamos como el culo, ¿no? auxiliamos que no tenemos ni uno en la primera campaña que veo que estamos turno 20 no tengo ni una auxiliación loco la hostia y gordus pues... bueno, mira vamos a darle también trima de protección porque no no es mejor que nada ¿cuándo tiene salvación? 5 y 10 ah, algo es algo algo es algo y... 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 y nada más vamos con todo eso vale me alegro muchísimo de mejorar a este hombre el cuerpo cuerpo más que los proyectiles aunque los proyectiles también son buenos pero bueno tenemos más unidad de cuerpo cuerpo al fin y al cabo y también me alegro de mejorar a esta gente que por cierto hablamos de mejorar a esta gente ¿puedo mejorarlos más aún? ¿o está la cosa complicada? sí que puedo muy bien que puedo darles imagino que refleja... refleja carga porque la distancia de distinto me importa el carajo la verdad pero reflejar carga es al menos útil también podríamos... esto necesito... a ver que vea nah... por desgracia no llego hasta el 10 que putada necesito 6, 1, 1 son 8 estamos a 8 ¿no? necesito 2 y tengo 379 así que no no llego por desgracia me gusta más tener alguno de estos de aquí creo que el campo experimento sería muy bueno pero bueno el tipo de reflejar carga tampoco está mal al fin y al cabo cada vez que hace una carga puede reflejar el daño eso es muy bueno aquí tenemos recursos de sobra de esto así que vamos a dárselo 96 es bastante pero es lo que hay como veis estamos hablando bastante bonitos modos así que no me lo ocupa del todo y acá... acá después ya veré que hago vale tenemos ya mejorado a esta gente un pelín después tenemos por aquí a este hombre que por desgracia la economía no me da del todo me da miedo que salte de aquí a aquí la verdad no os voy a engañaros porque este ejército lo mismo no es que sea muy potente así que vamos a decir ya que vaya del tirón para acá vamos a decir que vaya del tirón por aquí que reclute más tropas que reclute más tropas eeeeh claro la butada es que ahora no puedo reclutar al otro lado del cajotrabo que quería pero bueno eso es lo que hay vamos con eso es que la putada es que tienen el wag no se desde cuando tienen el wag porque estamos en turno 25 así que ya entran a bueno no se si están por la mitad o que pero bueno bueno vamos al lío veo que no tengo los refuerzos de la guarnición si que lo tengo perfecto a lo mejor tenemos que hacer esta batalla no hace falta porque el otro ejército está muy lejos de todos modos es decisiva vale es que su wag es una porquería y solo perdemos guarnición que me importa un carajo la verdad aunque también esta gente han sufrido muchos daños eeeeh lógicamente vamos por los esclavitos pues buen golpe vamos a ver como se han quedado los pieles verdes pensaba que haces esta batalla pero no no hacía falta vamos a subir la barra un pelín estábamos por aquí y ha subido solamente uno nada pero bueno un golpe duro para esta gente así que algo es algo y tenemos un montrazo de esclavos ahora que joder tenemos un montrazo de dinero ahora no se porque ah me imagino porque lo están saqueando a ti todo el sentido eeeeh hemos ganado algo de aquí me da mi que no no hemos ganado ni un objeto que bien que bien a ver si vamos con espiradores por aquí eeeeh creo que la carga devastadora la verdad si y ya por fin por aquí mejor vemos los proyectiles perfecto vale vamos a acelerar esto para tener mas materias primas de lujo estamos al 80% cash cadra ah creo que esto consume 300 ah pues si ah y por acá necesito mas money asi que vamos con esto vale con eso de baste me sobra ok vale 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 eh tema de héroes vamos a ver si por aquí saca uno que sea interesante no creo que eran todos M ¿no? no se como agente tampoco esta tan mal pero eh voy a quitar este tío de en medio que por cierto ¿puedo reclutar otro minotauro de estos? ah si que puedo loco eligerante refleja carga no me hace mucha gracia eh decente licencia física 10% no es tan cazo los dos son tan cazos pero tampoco me hace mucha gracia pero este como agente vendia bien estos son muy buenos como agente asi que no espete ¿quien era el bueno loco? había uno que era decente ¿no? el tozudo ¿no? tozudo tozudo oscuro como agente a ver voy a tambien explorando por aqui vaya tambien su consignador de experiencia esto y creo que dinero nada mas ¿no? a ver que vea paso del este no quiero mejorar eso hombre si podemos pedir dinero a otros ¿no? yo todo el mundo voy a mirar por aqui que van a hacer esta gente va a estar en modo tunel por aca podríamos quedarnos por aqui en modo emboscada mientras vemos que hacen me he quedado por aqui ahora mismo porque aca no veo ningun enemigo asi que no hay ningun problema pero este hombre se ira por aca a ocupar este sitio y este se ira por aca a empezar a reventar por aqui y estos ya como digo estos vamos bueno son todos de los piedes verdes no se si quedármelo yo creo que no se lo daré a alguien seguramente no se a quien aunque tambien como pasa es que tampoco creo que gringo sobreviva todo el rato asi que no se ya ver que hago con el lo voy a ir diciendo esta mejorando eso a ver que vea de esclavos por aqui tenemos bastante y aca aqui tenemos una M asi que deberiamos empezar a trasladar a esclavetes bien pues tu fuera y tu fuera tambien aca de lujo de lujo vale pues si se nos queda la cosa en el siguiente un tendrá recibimos mas esclavos asi que perfecto ehhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm podriamos hacer la construccion tambien de la pasta no se que era tampoco mas opcion pero me quedia sin dinero despues por aqui podriamos empezar tambien a a dar el por aqui cositas Pero bueno, vamos a seguir mejorando los hot goblin, que tenemos bastante Vamos con este de aquí Que nos da como medio defensa, liderazgo, que es muy bueno Y también algo más de experiencia, ¿no? Creo que la crisis de experiencia es 50% de unidades de trabajadores hot goblin Y luego, eh, ok Estamos con las hostias Y voy a mirar si puedo pedir más dinero a la peña Tú te vas mal con todo el mundo, ¿no? No sé por qué, este tío te vas mal siempre con todos los enanos del caos El por qué, ni idea Me tengo que fijar en el nombre, a ver si hay algo detrás de fondo de este tío Eeeeh, generalmente tampoco quieren que mueran sus guerras, como digo, así que nada Bueno, me voy a poner el pastor rápido antes de mirar esto No, esto es dos y medio, así que nada ¿Estáis en guerra con alguien que yo no esté? Zubbar, pero Zubbar a mí no me interesa ahora mismo Helmengorst ¿Están en guerra con los ogros? Pues si los ogros me han caído en la guerra, o sea, si uno de los ogros me han caído en la guerra Mmm, me apoyo al otro Eeeeh Zubbar, nada Qué vera que no vea los enanos normales, estos de aquí Ah, vaya, decía yo Eeeeh, ¿dónde está el... el de esto de plata? Joder, perdón Ah, aquí, leña, que no lo veía Qué perro no vea a esta gente, porque así podemos tocar la guerra también a fáciles pequeñas Me estoy viendo que ya la cosa está complicada He estado la cosa complicadete gente, para pedir dinero Bueno, a ver, tampoco está tan complicada, en verdad creo que sí podemos recibir dinero Eeeeh A lo mejor, no, este creo que no me va a dar nunca dinero Vamos a probar contigo O, 33, tampoco es la normalidad A ver, a ver si podemos hacer algo este turno Mmmmm A ver, tú me quieres dar dinero No, tú no Eeeeh, y este como digo Le pongo Le pongo No, 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 no Le pongo solamente Coño, soy imbécil Le pongo solamente 1 Menos 50 Jejeje Es maravilloso, loco Es maravilloso Eeeeh No contes nada Yo creo que ya conto por aquí A ver, tú No, no, nada Vale, no si quieres darme algo, ¿eh? Estas menos 0,4, mejor Si pongo 500, creo que es suficiente Perfecto, 500 pavos, digo No hay duda. ¿Sars? Sí. Siempre está listo para un contesto de cabeza. Ah, pues sí lo quieren, perfecto. Y creo que ya está, porque esos son todos los que veo con el cabo. Bueno, a lo mejor ustedes... Nada, ya abajo 11 nada más. Y no estamos muy bien con los demonios, así que nada. Pues nada, eso es todo lo que puedo sacar. 2.562, creo que voy a ahorrar la pasta para el convoy. Porque si no, creo que en el siguiente turno nos vamos a poder sacar dinerico. Me gustaría mejorar por aquí alguna mina o lo que sea, pero es que no puedo. Bueno, espérate. A ver, tenemos... Bueno, claro, estamos al límite, ¿no? Ahora mismo sí, estamos al límite. Y hay que esperar al convoy. Eso sí, podríamos por aquí seguir... ...sacando más peñitas. Los más enanos del carro no nos vendría nunca de más. Tener. Porque es que ahora mismo es lo único que puedo sacar. Aparte de esto, esto... ...esto y esto de aquí, ¿no? Pero vamos a tratar de poner eso a Dragoaz. También puedo ahorrar de mi entrada en el momento. Vamos a ahorrarlo. Vale, tú sigue bloqueando a este ejército y sigue subiendo de nivel. Bueno, mientras subo de nivel, no. Perfecto. ¿Qué pasa por acá? ¿Mejoro esta fábrica? No, espero mejorar alguna torre. Yo creo que si voy a mejorar las montañas de los sables a Tier 3. Sí, vamos a montañas de los sables a Tier 3. Vale, pasamos torno. El clan mole está en la M, el pobre. Esta es la mesita. Pero el gringo, por suerte, se perdió ese ejército y la dolió un pelín. Bien, menos mal. No se va a ese ejército. Hablando de gringos, me cago en la hostia. Mira que tenemos ahí. Vienen con todo ya para acá, ¿eh? A ver si se va al puñetero guag, loco. Estas gentes se han cargado los scabs, me imagino. Así que bueno, ok. Vale, la caravana en teoría la ha tenido que sí. Ya tenemos la caravana, que nos ha dado unos ogros, ok. Y huesos de las fauces. Amnadura más 15, aliento de fuego. Tengo una línea de visión clara. 90 metros de alcance. Tampoco es tan bueno estos objetos, pero bueno. Vale. ¿Llegas aquí en dos turnos? Perfecto. Creo que vaya poco a poco que no me fui un pelo. Parece que hay nadie en casa, ¿no? Por aquí. ¿Puedes por aquí reclutar al peñita? Sí, de lujo. Pues... Vamos con otra progresista, ¿por qué no? Aunque ya es 6 demasiado, en mi opinión. Pero bueno. ¿Qué más barato? ¿Ustedes o alguno de ustedes? Sí. ¿Quién ha sido de nivel? Perfecto. Vamos a seguir mejorando a esta gente. Entonces... Vale. Actividad de fracaso. Convoy completado. Ajá. Y solamente esto. Después el rango obtenido de este hombre. Y del convoy. Perfecto. Y ejecutado a esta gente. Y edificios. Vale. Dinerico. Y defensas. Perfecto. Perfecto. Vamos a empezar con el convoy. Ah. Otro de un turno. Tenemos por aquí cañones. Ah. No me gusta. No me gusta porque esto cuando tenemos un cuerpo es malísimo. Bueno. Herreros demoníacos jubilados. Más capacidad para ordenar los centauros. Y nos dan 3 de estos tíos también. Uh. Ah. Pero es que me duele no tener las tecnologías aún. Pero es que necesitaba los esclavos cuanto antes. Así que sí. Voy a darle a este tío. Y lógicamente nos vamos a ir a la vía a ir otra. No, a la vía a ir no. No he dicho nada. Y por aquí tampoco es bueno que vayamos. Bueno. Tampoco es tan malo ahora que lo estoy pensando. Eh. Creo que me han engañado. Juraría que aquí vi un héroe. Gente. Decidme en los comentarios aquí si había un héroe cuando vi esto. Porque cuando vi el héroe digo yo. Coño. Y tres tíos. Aunque tampoco es un mal ejército. Tres de estos tíos son muy buenos. Pero. Juraría que esto era un héroe. Pero bueno. Ok. Eh. No veo otro sitio. Hombre también. Ah. Pero aquí están los orcos. Cierto. No me acuerdo. Ah. Sigue siendo el mejor sitio esto. Lo que pasa es que duele ahora mismo hacer esto. Pfff. 170 clavones más loco. Así que duele. Duele. Y como digo. Por aquí están los pieles verdes estos. Aunque voy a mirar si como están esos pieles verdes. A lo mejor tampoco están. Para tanto. Eso. Ah. Bueno. Más fácil mirarlo aquí. Luego hay otra vez que. Que se noviera aquí la vacina que sea el dia comunque. Sí. Bueno. Tenemos que, hay alguna vez más en su tiempo que vamos a ir. Tengo las cosas. Bueno, claro. Traído o la dosis verdes. Aquí he Feuer gear. De una zona lateral. ¿Aquí? Sí. Sí, ahora si le han militado con mi muerte. Es que la buns. Es notre treffen. Prázem no vienen ni mis datos. Como por aquí pueden ir. Pero claro, tampoco tengo visión aquí, que esto me estoy fijando, a ver que vea, este es militar de 3, osea tiene un ejército de 12, no, no es buena idea Me encantaría, pero no, a ver, no, no se queda en pináculo de plata, donde coño se pondría Se pondría, ah, si, si, que se queda en pináculo de plata, si que se queda, si que se queda Nada, pues ni de budísima coña Si, en pináculo de plata, yes No, no puedo ir ahí por desgracia A ver, tenemos armamento, podríamos cambiar armamento por esclavos, no es que me haga mucha gracia, pero así mejoramos relaciones con Zatama aún, así que tampoco sería tan malo eso Se que es un huevo de armamento A ver, ¿cuántos que...? No, no puedo más, ¿no? Pero son 300 esclavos al fin y al cabo, ¿y son cuantos turnos? Son 4 turnos, que es poquillo, así que vamos a enviarlos Creo que este es el peor cambio con diferencia, pero es que no puedo enviarlo por otro lado, así que nada, al menos ahorramos algo de oro Vale, pues con esto vamos a dar esto a tier 3 Perfecto Tenemos un montonazo de esclavetes, así que podríamos empezar a acelerar por aquí construcción Esto, bueno, no hace falta acelerarlo, creo yo Por aquí... no, está lo mismo, coño, soy un imbécil Eso sí me interesa acelerarlo todo Vale, 150 Esto no, pues bueno, vamos a conseguir más dinero entonces Vale, perfecto, más dinerico, de lujo Y por acá... Tienes que ir para acá, en cuanto puedas, así que vente aquí mejor ¿Para dónde hay dinero? Vamos a ver si por aquí puedo reclutar a un héroe decente Otro como agente sería bueno, pero no como en el ejército Bueno, nada más que ya hacha, tío Y por aquí... Impaciente No me gusta Como tampoco tengo tanto dinero, tampoco voy a empezar a quitar muchos héroes Solamente vamos con uno ¿Qué pasa? ¿Joder? Por la cara esta, pero bueno Astragoth, vamos a mirar si puedes pillar a este tío Creo que sí que puede Tiene un pequeño ejército Aunque es mucha caballo Es mucha porquería Y este... Una de orcos negros al final Lo que me temía Vale, voy a empezar contigo ¿Qué prefiero? ¿Blocar al gringo? 21% O reventarte 26% 4% de que se ha herido 9% Pues nada, voy a intentar reventar a este Bien, 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 perfecto, perfecto Y... Aquí lo malo es que estaremos en modo túnel Por un lado es bueno porque no pueden aprovechar toda la ventaja numérica ellos Y por otro lado también no pueden... Planquearnos Eso es bueno Lo malo es esta gente, esto hay que tener un cuidado que te cagas Pero bueno, al menos tenemos a... Al tío muy bien mejorado Y a los proyectos también hay que mejorar también Incluso estos también son buenos Y bueno, como no estos dos Bueno, pues vamos al lío, ahora sí que sí, vamos a tener batalla de gente creo yo Depende, bueno, no sé, yo creo que sí Pero a ver que vea otro absorber Es ajustada Pero no pido ni al tato Y demás no quiero el sobrevivor a este tío, así que vamos a otro absorber Quítame más clavitos UZUDIOL ARDUGAL Vaya M Nada gringo yo creo que esta muy lejos de aviarme Y gringo si va a ser muy por culero Segúnmente nos vayamos para acá Vale, por aquí Ataca relámpago que nos va a servir para que se hagan más lento su refuerzo por si atacamos Golpe heroico Se va mejorando proyectiles, perfecto Y después por ellos Si, más velocidad, muy diferente de carga, que eso puede ser útil También podríamos echar bolsas de atama por culo, como digo nos vamos a pillar Un cheque de por aquí cerca También podemos mejorar esto Si Eh Vamos a mejorar, que mejoro por aquí Pues mira, también tener otro de estos aquí no sería tan mala opción Primero fue reclutar por acá justamente tropas Por si no atacan por lo que sea Así que vamos a hacer esto acá también Peñe, soy imbécil Eh Acá Y también vamos a mejorar la pasta que me interesa, ok El esclavo aquí tenemos un huevo Podría mejorar esto de aquí Aunque tampoco sería de tanto ahora mismo Aquí no es un problemón, esto sí que no pasa nada Hay que mejorar esto de acá, pero es que hasta que no tenga este sitio seguro no voy a eso mejorarlo Lo que necesitamos es más economía ahora mismo Lo que necesitamos es más economía ahora mismo Más economía, así que a lo mejor también sería bueno hacer esto aquí en otra fábrica por acá Lo suyo también sería hacer Bueno, cuando capturamos este sitio Que lo voy a hacer fábrica Aquí a lo mejor hago Bueno, no sé si poner este sitio fábrica Porque Si, voy a poner fábrica porque los cospires también pueden seguir pasando como si nada Y a lo mejor esto lo capturo yo, que coño No voy a utilizar la de fuerza Aquí me enteré La mitad ya? Ni la mitad aún Han perdido el ejército pero no nos han unido por la mitad ¡Joder! ¡Eeeeh! No puedo hacer nada, no puedo hacer nada Vamos a mirar por aquí ¡Oh, mamá! ¡Hasut! ¡Be en charge! ¿Qué? Nada, no Y creo que no lo ha descubierto a nadie Este es turno, ¿verdad? Ah, esta gente, ¿están en guerra aún con... La facción esta de los rebeldes? Yo creo que se la han cargado, seguro Sí, se la han cargado Con lo de Skaven sería bueno ir a declarar la guerra Parece que están en la M No sé decirles si están en la M, la verdad El vestu es muy blanco Pero no vale la pena, creo yo Y por cierto, ¿dónde están los vampiritos? Quiero hablar con... ¿Cómo es este hombre? Ah, es verdad, su sangre con este tío, así que nada Oye, tia, ¿no quieres paz en serio? Delivera tu misiva, y luego Puedes de mi presencia Necesitaba la pasta, pero parece ser que no hay Eh, por cierto, creo que no tengo falta clavetes Ah, acá El tema es que no puedo cambiar de un sitio a otro Sería lo suyo, pero no puedo Ahora, quizás va Bueno, por lo menos con este hombre se nota el reemplazo baja Algo, algo Pero dentro de poco tenemos que hacer otro ejército Bueno, dentro de poco, cuando tenga pasta Porque el problema es que ahora mismo no tenemos dinero para nada A lo mejor con este tío me piro de aquí Con este hombre, y empezamos a reventar Los pies verdes de acá No sería tampoco una mala opción Y empezar a ocupar todos estos territorios de aquí ¿No es la misma provincia o es diferente? No, todo es la misma, a ver, que a ver, Pináculo de Plata, que es muy bueno que tenemos aquí Vamos a poner eso ahí De solación no tengo ni idea dónde está Y por acá esto, que tampoco tiene gran cosa Si ocupamos este sitio La fábrica es donde los pondría Aquí pueden ir, ¿verdad? No sé si pueden ir aquí, no me acuerdo ¿Dónde está la otra ciudad? Ah, creo que está por aquí, ¿no? Ah... Me imagino que todos estos dos de aquí van a ser fábrica Y este de aquí va a ser... Mina Y después ya puedo empezar aquí a... A poner por aquí cosillas Que por lo que estoy viendo, claro, el tema es que Claro, si me interesa que este sea mina Y este sea fábrica Esto de aquí Que podríamos empezar ya a hacerlo, ¿no? Que coño vamos a hacerlo ya, gente Vamos a poner esto en fábrica Y esto, esto de aquí Por empezar a mejorar este sitio Sé que aún no están protegidos estos del todo Pero es que ya tenemos que hacerlo ya Y bueno, este tío pues nada Cuando conquiste esto se lleva para acá Y... Hoy vamos a enfarca Y... Quédate también estos objetos No sé quién con eso le da, pero bueno ¿Qué por cierto tú, tío? ¿Quedes tener algún tipo de fomento? Debo ir a cambiar algo a ti, ¿no? Digo yo Bueno, ¿por qué no? ¿Qué pasa en el turno? Bien, si en el turno tenemos otro asiento Así que vamos a ver qué hago Imagino que objetos, porque estoy viendo que no tengo ni objetos Bueno, objetos más que objetos seguidores Es que no tengo absolutamente nada Los Skavs me parece que se han recuperado algo de tropas ¿Qué hace Gringo? ¿Va por mí? Ah, se queda ahí, por mí perfecto la verdad Repongo más tropas ¡Ahora tú, nuestro nuevo orca! Ah, yo creo que han sido los Skavs Éxito de la aventura Tenemos ya el manto de piedra Que la verdad creo que lo lleva a este hombre Creo yo Muy bueno también Y 5.000 pavetes Y más... El dinero que viene del carajo Y bueno, influencia con KB ¿Qué tienes tú de esto? Vale, el que este es mucho mejor la verdad Vale, pues... ¿A qué le ponemos este? Me imagino que a ti Ajá... Y tú tenías... Este... Bueno... Da lo mismo que te ponga uno u otro la verdad Este ejército como digo ya ha sido más peligroso Nada, no, pues tengo que quedar de ahí de mientras O sea... Ponte aquí al abismo Como no necesita... Real tropas ya No hace falta que esté dentro Vamos a ponerlo fuera Este ejército... Esto como está... El gancho... El gancho... Seguramente podamos sacar aquí algo de dinero también El gancho... 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 Bueno, creado con la carne desollada y envejecida De aprendices de brujo que des... Perdón... Que decepcionaron a Astragoth El manto conserva a los elegidos de mano de hierro Y les recuerda cual es el precio del fracaso Están de adversar quienes respaldan este símbolo de los enanos del caos Ven como aumentan sus capacidades defensivas Y su voluntad de luchar se vuelve inquebrantable Incluso cuando la sombra de la derrota y la destrucción se ciernen sobre ellos ¿A quién le doy esto? Me imagino que haces algo... Pero la unidad... No tengo ni idea a quién Que por ciento yo ya se en Dora macho Madre por acá sigamos mandando a los enanetes Perfecto De aquí... Aquí... Esto sería... Va... Este territorio sigue siendo... Así que nada... Sigamos retrocediendo un pelín En siguiente turno ya lo ocuparemos este sitio Ahhhh... Nios de aguila, si. Vamos a mejorar... Bueno mejoramos esto o mejoramos... Escupe hielo Ahora tengo un dinero de sobra así que hay que elegir aquí ya Yo diría que este de aquí... Uff esto es carísimo ahora mismo Nada vamos a mejorar entonces esto de acá Después por aquí también quiero más sal para seguir comerciando con más peña, que podemos hacer, a ver, vamos a ver, 6.52 110 pavos más, bueno ok, doki doki, por acá estamos ya bien, por aquí tengo solamente ciento y pico, podríamos mejorar esto de acá y por aquí, cierto, este sitio se me había olvidado por completo, vale, vamos a quitar esto de acá, que se me ha ido la olla por aquí quiero... estamos ganando muy poco de esto, así que ahora mismo no me interesa aquí mejorar nada me interesaría tener esto acá, o más que nada, esto mejor dicho bueno espérate, no, vamos a quitarlo, quiero mejorar esto de aquí aquí quiero tener esto, sí o sí, por si acaso esto se ha ido bien, ¿no? que antes lo hago, ¿no? vale, sí, bien, bien, bien quiero tener eso ahí, sí o sí y... y... pues... anencemos la construcción, ¿por qué no? y aquí ya me gustaría tener... este edificio este edificio ahora sí vamos con el tema de los clavos vale, más o menos está la cosa equilibrada veo gran problema por aquí pues... nada más diría yo ah, bueno tú... no la parada... vente para acá quiero ver qué hacen esa gente por aquí joder... tiene un montonazo de héroe acá, me cago la hostia son palos... aunque son todo nivel 1, ¿no? pues, bueno ni menos por vida de que asesine a este tío Asiento Esto puede ser útil, pero creo que vamos a ir por los objetos, porque macho Me están dando mucho por culo no tener nada de esto de aquí, así que vamos con esto de aquí Otro arma auxiliar de armadura Ah, auxiliar de armadura Ah, todo yo cada tres turnos Bueno, también necesito armadura al fin y al cabo Y por acá Podríamos Ahora mismo esto Bueno, en el siguiente turno que vamos a acabar Podríamos hacer alguna mejora de aquí ya también, como digo Más que nada, por ejemplo, vamos a tener más moviendo campañas, es muy bueno Constructing también es muy bueno Ya lo de en medio También la dirección global es muy, muy bueno Esto también sería lo suyo, he tenido ya cuanto antes Esto también, esto es muy bueno Bueno, ya veré que hago, pasemos todo el mundo Ahora mismo no puedo hacer gran cosa Interesante, me piraré de ahí entonces Por suerte parece que ese no tiene guajas y ese es bueno Que ha hecho gringo a todo esto, no ha hecho nada Creo que no ha hecho absolutamente nada Bueno, esto es buenísimo Buenísimo que no le tocaba eso también Vale, pues se lo voy a poner a este hombre Que arma de lo tenía él Este escudo es todo lo que es decente, pero hay que decirlo Este es muy raro Por aquí tu arma no lo tenías ninguna Pues le tocó Tu más o menos también Bueno, tiene bastante defensa, ¿no? Pero también le viene bien que tenga bastante resistencia por el estilo Podríamos atacar acá, pero no es necesario Ojalá suspira que coño tiene aquí Bueno, por lo de siempre Vamos a por aquí a poner en modo emboscada A ver si suerte y se come gringo la emboscada Que lo dudo bastante ¿También puede atacarse, tío, no? No sé qué puede tener Ah, pero vamos a probar A ver qué tiene Dos troles Los troles pueden ser muy por culeros Porque solo tengo Bueno, qué coño Tengo los arqueros, no me ha guardado Estoy pensando ¿Pero un tío de hecho? A ver, rodea Creo que tenemos una armadura extra No, no tenemos armadura extra, es cierto 115 de alcance Eso es bueno Lo bueno es que tengo la infantería un pein tocada Pero tampoco es que tenga mucha infantería él Él está en... Parece que en lobo, ¿no? Tío, todo la pinta Aunque es nivel... Sí, sí, está en lobo por cojones Tenemos dos alientos ahora con el toro y todo eso Así que podemos hacer también bastante daño Pues venga Batalla de... O sea, el vídeo... O sea, batalla del vídeo, coño Así que nada, lío ¿Por qué no quiero perder tontamente? Bueno, también por recortarlo Tampoco pasa nada, ¿no? Nada, pero si es que esta gente no se va a escapar ¿Qué tienes tú, por cierto? Ah, esa arma es muy buena Y eso es una M Vale Bueno, de mientras me voy a quedar por atrás Que no me quiero ir pa'lante Irémos con este hombre, ¿no? Pero... Mientras, a ver que voy a mirar Estos son tiendas obra ¿Dónde puedo quedar de mientras? Diría que el mejor sitio es aquí, en esta esquina Tenemos aquí para cubrirnos Un flanco y todo eso Últimamente aquí Os voy a quedar por aquí atrás A por Kulin Blanco de mientras ¿Qué me queda? Me quedan dos unidades Ah, no, por eso es dos, vale No he dicho nada ¿Qué le pasa a los gobas? Ahí me enteré Voy a estar aquí de mientras E inicio batalla No tengo bien de mientras Porque no fui un perro De que el tío te lanza algún hechizo Corriendo, ¿no? Perfecto, de lujo No tenemos aliento contigo Ah, yo pensé que teníamos aliento con el toro este Nada, pero una puta Nada, ¿verdad? Sí, me dio pero bien Y el tío ¿Qué cojones le ha dado? Esto que hacía O sea, que bueno, dale ¿No tenía por aquí un orcón negro? No, lo he ordenado ¿Qué coño ha sido eso? What the fuck? No tengo ni idea Que habrá sido eso Los gurus Hostia, vaya tiraco ahí Vamos a ver Vamos a probar a este tío Con esto Ha sido una Grandiosa M Dispara a este tío, por favor Buen tiraco, ese señor Eso me ha dolido a mí Vamos más para atrás Por acá Vale, que pegue Pues pegue un tiro Ahí está, no ¿He disparado? No idea Ah, creo que me vale la pena Disparar, por ejemplo, a esta gente Lo más que disparar Vamos a hacer esto aquí ¿Esto es bueno contra una unidad? No Y lo dice Ah, joder Lo creo que hace más daño a él Que él a mí Lo creo que lo lanzo más rápido Que bello en el pub La da ¿Qué cojones lanzas tú? Eh, ¿vas a hacer la bola o cómo vas? ¿Se lo pongo a disparar o no lo debo disparar? Oh no, anyways Ah, ha sido malo eso Ahí la acabo de liar yo Acabar los proyectiles, perfecto, vamos bien Y me voy a decir que este es mejor Vale, este sí ¿Y podemos atacar a este tío? Nah, ya no Yo creo que sí, eh Quiero decir que sí le ataque Buena voz, sí, señor Vale, por cierto, usted Know ¿Sabe, ¿Si 끝�as?, ¿no? ¡Aleażo, healedo! ¡Aleażo! ¡Ale Este es por fin con todo el mundo aquí, hecho, puesto. Agárselo se va a pilar ya, así que tontería. Vamos por acá. ¡Estoy a un 사용! ¡Combantos! ¡Combantos! Como una guagua que se dice que no vaya. ¡Los grums, chicos! ¿Quiénes debemos pintar a esos gits? ¡Coblinos tienen que platificar una gulana! ¡Desar! Uy, si que ha sonado eso No vamos a darle a este hombre, esto ¿El tío ha vuelto? No, no ha vuelto No hemos conseguido experiencia porque no hemos reventado a este tío, pero bueno, no pasa nada Iniciamos batalla Y el escudo encantado otra vez Ocho, no, otra vez no, que coño, este es buenísimo, este escudo Eh, ocupado como fábrica Vale, el escudo encantado te lo vas a quitar tú De todos modos y te voy a poner, vale, ya tiene eso ya Vamos a empezar a mejorarte la barra azul Por aquí, como digo, te va a quedar tú esto Ahí por aquí un escudo El de Tolos te podrías poner ahora mismo tú No se me lo hace tampoco Encantado Te lo ponemos al centauro Que es muy bueno para él Tengo un poco más tiras primas Así que creo que esto es muy malo ahora mismo para mí Yo más quiero más defensas aquí Estoy por combinar y a tomar por culo Porque creo que va a ser lo mejor Esta unidad está muy tocada De todos modos por acá Quiero esto Y como si no me falta pasta Voy a ir por gringo Pero es que gringo Gringo pega fuerte, cabrón, hace más con sus dos objetos Bueno, pues nada ¿Cómo vamos con el tema de esto? No hay aún nada, ¿no? En cuanto desbloquemos dos ya podemos hacer por aquí cositas Así que ahora mismo no vale la pena aún hacer lo de los... Los de estos, las caravanas Mejorarlas aún, del todo Esa... Eh, podemos hacer algo por aquí Este botamiento es muy bueno Pero es que quiere irse moviendo en campaña, loco Vamos con el entrenamiento marcial Vale, tú por aquí puedes putar a este tío Bueno, a esto de aquí O quizás no Maravillosa Maravillosa jugada Esto por acá Maravillosa jugada Eh, vamos a acelerar esto Sí, que quiere un sistema dinerico Perfecto Por acá No tengo el clavo de sobra Así que tampoco es plan Y por aquí tengo un huevo Así que esto me interesa Perfecto ¿Podríamos tratar de algunos clavos? Eh... Sí, por ejemplo de aquí Acá Me da una eficiencia bastante Así que de lujo Bien, bien, bien Aquí necesito hacer muros, leñe Me he dado más dinero Vale, pues... Pasemos turno No puedo hacer nada más A lo mejor tenía que mirar algún pasto y algo de eso Pero creo que no Tampoco habrá cambiado mucho la cosa Vaya, pues al final creo que me he equivocado ¿Acceso militar me da 500? Oh Epa A ver, si quito el acceso es peor o mejor Es peor Vale Vamos a esto De mi dinerico Maravilloso Guau Ah, son malos Se está quitando muchísimo dinero el cabrón zate Ahí sí sirve la guaja de una marita vez, loco Es que enfrentarme a ese ejército creo que no es buena idea Aunque hasta que esté bastante fuerte ya Pero creo que no es nada buena idea A lo mejor puedo hacer un bait con el otro ejército Creo que es lo que vamos a hacer Creo que es lo que vamos a hacer, gente ¿Qué es esto? Uh, esto es lo primero que me sale ¿Y en todo eso solo tengo eso? Ah, que bien No puedo elegir Guau Estoy jodidísimo en esta batalla Vaya Vaya evento de M, loco Oh, what? Oh, pero pi**os, tío A ver, mejor que perder todo el ejército, ¿no? Pero es que esta batalla la puedo ganar La verdad es que tengo los centauros estos Pero es que tienen tres putos ballesteros Y tres putos Mira con que era explosiva Que en cuanto vean a esta gente Salen volando Y después tenemos que reventar a este tío Y todo eso Y este solo contra toda esta gente No me va a dar aguantar ni de coña Bueno Como duele pero estos dos Pero es que no tengo más remedio Eh, dame el dinero Y excedente de mineral ¿Qué hace esto? Contro más ciento de las provincias La hostia Eh, yes Ah, como ha dolido eso A los lóbulos Como ha dolido Bueno, como digo Utiliza este tío Como veis Ahí está Por aquí Quiero Muros Bueno, no tengo dinero para nada Y por acá También quiero tener más muros Perfecto ¿Tenemos clavos de solo por aquí? No Acá Eh, no Y aquí Tampoco Pues si, estamos bien jodidos Podría hacer aquí otro de estos Pero que hay Mmm Si, ahorrar la verdad Es que la IA es muy cabrón Entonces me puede quitar uno de los asientos Creo que prefiero ahorrar Si me quita uno de los tochos Porque a ver que vea Tendría yo cuatro o cinco Si me puede quitar un asiento Si o si Entonces prefiero no No, ahora mismo no No aceptaré en ningún sitio Sé que esto nos retrasa En ir al segundo nivel Pero tampoco es para tanto Vale, vamos a mejorar por aquí A más enano A desbloquear esto De nivel 10 A ver si es posible Por acá Quiero esto de acá Porque por aquí también Que teníamos algo No, aquí tenemos reemplazo baja Que es muy importante Pero que no podríamos ir No te voy a hacer nada Bueno, no, mentira Vete por aquí A ver si hay alguien por acá Ni el Tato ¿Esto es la única tropa que le queda? Me da a mi que el único ejército Que queda es ese ¿Cuál ciudad tiene por cierto? Tres, o sea Esos tiene estas tres Hombre, nos caemos con todo el territorio En verdad No, espérate Es que son dos y tres aquí abajo Ufff Me gusta Es cierto que tiene pieles acá Pero No me gustan nada Seguramente se rodea este hombre ¿Se llevan bien con este? ¿En serio? ¡Hooood, master! Ah, yo que se lo daré Sí o sí Lo sacaremos Seguramente lo pongan todos como fabrica Como fabrica, no Como... Como esto, como mina Aunque bueno, desde nada sirve de todos modos Seguramente lo pongan todos como fabrica Que estaba por culo Eh, por cierto No, esto no No, no puedo cambiar nada Puedo decir si se va a quedar la cosa Ah, como me jodió esto Pues este tiene un creo que utilice más, la verdad Aaaaaaah Cuentisca Está bien defendido el Pico Cuentisca Podríamos mejorarlo Y aquí sacar Sacar que Dinero, ¿no? Porque ahora mismo más armas no me interesa Me interesa dinero Vamos a mejorar esto de acá Pasamos turno Lo que no sé es que esto de acá tiene el rasgo de emboscadura A ver gringo, ¿qué vas a hacer? Ja, 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 ja La puta es que salió el wag, pero bueno Visto la adhesiva aquí, nada que ver Esto se lo voy a poner a Astragoth Me imagino Porque él regenera, así que Vamos a ponerse a Astragoth Y no ponemos ni al Tato siquiera, que diferencia como se me ha ido un gringo de aquí loco, vale pues podemos empezar a reventar sus ciudades para conseguir dinerico, así que bien, bien Es un ar un gorm danma Acepto, si es mas de 500 pavos de por medio acepto Durribar ha ocupado un cargo de la torre de zar, vale, no ha ocupado uno de los míos, eso es importante Eso es lo importante, entonces por aquí que hemos hecho Esto es bueno, esto es muy bueno Un montonazo de esclavitos, perfecto, nuevos contratos y... Se han construido toda esta gente Pues nada gente, lo voy dejando por aquí ya Muy poco la verdad es que hemos avanzado en este episodio, pero bueno, es lo que hay Ya creo que gringo no tiene apenas nada Esta es la mierda Pues si vamos del tirón para allá entonces Vamos del tirón A reventarlo Sogredades son en estos territorios de los oros Como digo, a mi no me interesa tenerlos ni de coña Y tampoco llevarme a con los oros y encontrarme a Katai del tirón No me interesa, lo que me interesa ya es empezar a ocupar ya todo La meseta esta, no me acuerdo como se llama, la meseta oscura era? Bueno, no me acuerdo Y después ya empezar a reventar por aquí a la tribu esta que... Está decente ahí, pero bueno A lo mejor incluso podemos reventar primero los escaves No sería tampoco una mala opción Pero bueno, gente Como siempre tenéis mi Patreon Por si queráis seguir viendo esta campaña Todos los episodios que quedan Muchos de verme Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias!